Un saludo gente, yo soy Brajik y en el video de hoy vamos a estar reseñando sin spoilers una emocionante película que necesitas ver llamada Tetris. Justo hoy, el día que grabo este video, Apple TV la estrenó en su plataforma de streaming, así que sí, acabo de terminar la de ver y de inmediato me senté a escribir el guion del video ya que tenía que desahogarme urgentemente. Empiezo diciendo que si eres fan de Tetris, tienes que ver esta película, si eres fan de los videojuegos, tienes que verla, y si no eres nada de lo que mencioné antes, también tienes que verla, al menos si te interesa un poco de cultura general, y es que Tetris es un filme basado en hechos reales, específicamente la historia de la creación de Tetris y sobre todo de la dramática batalla por los derechos de distribución. Pero a ver, ¿qué puede tener de emocionante una película sobre tipos en traje haciendo papeleos? Bueno, eso es algo que sabrás viendo la película, pero si después de verla te cuestionas la veracidad de estos eventos por lo dramáticos que resultan, déjame decirte que en términos generales, todo lo que se mostró en el desmetraje pasó de verdad. Claro que, naturalmente, tiene sus modificaciones ficticias con fines de entretenimiento como cualquier película de Hollywood, esto no es un documental, pero mayormente lo que veremos son eventos reales a los que se les modificó el tiempo y lugar en el que pasaron para juntarlos con otros y así crear mayor impacto en el espectador. Una jugada muy común en películas basadas en hechos reales, y en lo personal esto no me molesta porque al final, aunque algunas cosas se exageran, sí pasaron realmente. No exactamente así, pero sí pasaron. De todas formas, muchos de los eventos que se muestran en pantalla no fueron necesarios ni inventarlos ni exagerarlos, porque como varios saben, de los que ya conocen la historia real, el hecho en sí de que las negociaciones se movieran en la URSS, es decir, la Rusia Soviética, pues complicó bastante los procesos y dio pie a ciertos roces culturales. Una cosa muy positiva es que tanto el creador de Tetris, Alexei Spajitnov, como Hank Rogers, quien es el que perseguía los derechos de este juego, estuvieron muy involucrados con la película y por supuesto les brindaron información de primera mano. Los actores en general me parece que hicieron un trabajo correcto y por supuesto destaco la actuación de Taron Egerton, un tipo que difícilmente me decepciona, y también el trabajo de Roger Allan, que gracias al equipo de maquillaje quedó completamente irreconocible y además se las ingenió para transmitir esa emoción de un magnate maquiavélico. El largometraje tan solo dura una hora con 57 minutos, un tiempo más que perfecto para que la peli no se sienta larga, pero tampoco incompleta. Además, la narrativa de la historia es muy fluida y rápida, y a pesar de ser más que nada diálogos entre empresarios, el director y el guionista se las ingeniaron para darle la emoción que requiere una historia tan intensa como esta. En términos visuales, esta película te hace sentir que estás en la época de finales de los 80. Me gustó mucho cómo recrearon la Rusia soviética, aunque hay algunas pocas escenas que aunque no se ven del todo mal, sí se nota que fueron hechas en pantalla verde. Por otra parte, en esa misma línea sí me gustaron mucho los efectos de videojuegos y pixeles que usaron en algunas escenas. El equipo creativo no se limitó por el hecho de que esta es una peli de drama real y jugaron mucho con algunas transiciones, contribuyendo que el tono del filme no se sienta aburrido. Eso y que también verán varios guiños al mundo gamer en general. En ese sentido, yo como nintendero me la pasé muy bien. La banda sonora de la película la tenían regaladísima ya que con el tema principal de Tetris se pueden hacer muchos arreglos buenos y eso es exactamente lo que hicieron, lo cual está bien, es justo lo que yo hubiese hecho, aunque también usaron una que otra canción ochentera que pondrá nostálgica a un buen puñado de personas. En conclusión, la historia de Tetris es una que siempre supe que tenía un potencial grande para calzar muy bien en una película y este filme lo demostró. Es una cinta emocionante, interesante y también muy entretenida. No soy mucho de dar números ya que eso me parece un poco reduccionista, pero si tuviera que darle una calificación sería un 8 sobre 10, aunque igual esa es mi puntuación de fanguero emocionada. A lo mejor es un 7.5 si nos ponemos muy severos. Mi recomendación final es que ustedes la miren y saquen sus propias conclusiones y si ya la viste me gustaría que me compartas tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Brejik y nos vemos en un próximo video.